Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en esta ocasión toca volver a hacer un top 10. Vamos a hacer un top 10 juegos de, ojo cuidado, PSP, PlayStation Portable, ¿vale? La gran portátil de Sony bajo mi punto de vista, ¿vale? Sabéis que luego, a posteriori, salió PlayStation Vita, pero no gozó de tantísimo éxito como PSP y aparte fue descontinuada un poco después, ¿vale? El catálogo de PS Vita es bastante más reducido, al menos en mi territorio. Sé que en Japón han seguido saliendo cositas y tal, pero PSP fue la repolla, ¿vale? Fue la hostia. Fue para mí una de las portátiles más impresionantes que he tenido en mi vida y la portátil a la que más tiempo le he dedicado. Le tengo un cariño muy especial a PSP y además tengo la bendita suerte de tener, pues, un número decente de videojuegos físicos originales de PSP completos todos ellos, a los que le tengo un cariño enorme, ¿vale? Para los especulatas, oye, iros a otro lado porque no vamos a hablar de valor de videojuegos ni vamos a hablar de nada más que de mis juegos favoritos. Voy a dar mi top 10. Sabéis perfectamente que me baso en mi criterio personal, en mi opinión personal, siempre basado todo en mis gustos. Y como ya sabéis, no los voy a numerar del 1 al 10. No voy a decir, este es el número 10, el 9, el 8, el 7 y así sucesivamente hasta el mejor. No. Voy a enseñar mis 10 juegos favoritos de PSP. Que de todo el catálogo que tiene PSP que yo he podido probar, porque también soy conocedor, que hay muchos juegos que aparte de no haber llegado aquí, yo no los he podido probar, aún habiendo llegado aquí, como siempre digo, es probable o es posible que haya algún juego que yo no he probado que formaría parte de este top. Pero como no lo he probado, no lo puedo valorar. ¿Vale? Vamos a hacer como en el top anteriormente que hicimos de PlayStation 4, en el que puse imágenes. Esta vez voy a dar un poquito más de prioridad a las imágenes para que podáis deleitaros con estas maravillas que voy a enseñar. ¿Vale? Y nada, y espero que lo disfrutéis. Si es una consola que no conocéis, pues oye, cuando veáis estos pequeñitos trocitos trailer o gameplay que voy a poner por aquí, os digo yo, que vais a ir cagando leches a por ella. Y además, no es cara, ni la consola, ni los juegos. ¿Vale? Es decir, especulatas, como hemos dicho antes, idos a ver vídeos de juegos cotizados. ¿Vale? Vamos a ir con el contenido del vídeo, no sin antes deciros, como ya sabéis, que si os molan mis vídeos os suscribáis a este canal. Si os mola este vídeo en concreto, le deis un like enormemente grande. Y si os mola el rollo que tenemos por aquí, la bat cueva que nos estamos montando, los temas de los que hablamos, los juegos que enseñamos, las camisetas que nos ponemos. Oye, pues comentadme, que sabéis que leo y respondo todos y cada uno de los comentarios que entran en el trono del desahogo. ¿Vale? También podéis comentarme, como ya sabéis, en mi dirección de correo electrónico del canal, por si no queréis comentar públicamente y queréis decirme algo en secreto. No sé, va a hacer una transferencia de 5.000 pavos sin que se entere nadie. Pues ya sabéis cuál es, ¿vale? Es broma, lo de la pasta, obviamente. Jeyuva David, tdd, arroba, gmail.com tdd, de trono del desahogo. Vamos a ir con el top 10 de la PSP, ¿vale? Mira, vamos a enseñar mis dos PSPs. Esta es mi primera PSP, ¿eh? Que sabéis todos qué PSP es, la Piano Black. Acabo de enseñar la otra, soy un gilipollas. Lo iba a hacer en plan sorpresa y la acabo de mostrar. Y la otra es mi PSP, pues, más moderna. Mi PSP Slim, que era la 2000 no sé qué, ¿no? Es que no sé, iban numeradas como 1004, 2004. Luego la PSP Street, la E1005, no sé qué rollo, ¿vale? Yo tengo la Piano Black de toda la vida. La primera que salió, que pesa como mi testículo izquierdo, ¿vale? Y luego tengo la PSP Slim de color azul, turquesa preciosa, ¿vale? Sí que es verdad que esta pesa más y esta menos, pero aquí se veía bastante mejor la imagen o un poquito mejor. No sé por qué, no sé si mejoraron la pantalla o qué. Pero aquí se veía todo como con mucha estela, ¿vale? El que haya jugado a PSP recordará esa sensación de arena en los modelados en 3D, ¿vale? Iban dejando como una estela detrás todos los objetos que se movían. Aquí también, pero no tan exagerado, al menos lo que yo recuerdo, ¿vale? Lo que sí que es verdad, que aquí teníamos mayor calidad de materiales, con mucha diferencia, que aquí, ¿vale? Pero si tenéis que hacerlos con una, yo os recomiendo una Slim, obviamente. Y no la PSP Street, sino la Slim, que sería esta, ¿vale? Maravillas de máquinas. No sabéis la de horas que me he pegado jugando a esto. Lo dejaría en un sitio que se viera, pero es que, aparte de que no me salen de los huevos poniendo una peana ni nada, pues lo tengo complicado, ¿vale? Vamos a ir con los juegos, que es a lo que hemos venido. Aquí hemos venido a hablar de los mejores juegos para mí de PSP. El primero, uh, me pongo cachondísimo, ¿eh? Ya os digo, en aquella época estaba PSP y Nintendo DS, y yo es que Nintendo DS, aún habiendo vendido mucho más, y habiendo sido más revolucionaria, ¿no? Más famosa, Nintendo DS, yo me enamoré de PSP de una manera que no os podéis imaginar. Y miraba de reojo a Nintendo DS, a los que jugaban a Nintendo DS, y pensaba, pobrecillos, pero si es una mierda. Es lo que pensaba yo, ¿eh? Gráficamente. Pero habéis visto la PSP, cómo se mueve. Y la Nintendo ahí, con dos pantallas. Que luego resulta que es una maravilla Nintendo DS. Me hice con ella, y no sabéis lo que he disfrutado con ella también. Tengo bastantes juegos. Podríamos hacer un top de Nintendo DS también, ¿vale? Pero vamos a hablar de PSP. El primer juego que voy a mostrar aquí, de mi queridísimo top 10, va a ser uno de mis... Bueno, es que todos son mi favorito, ¿vale? Pero uno de los que más tiempo me ha robado a mí en una consola portátil en toda mi vida. Y es más, lo sigo jugando de vez en cuando. No os penséis que las tengo ahí guardadas. No, no. Esta azul todavía da por culo, ¿vale? Todavía da guerra. Ojo, cuidado con lo que se viene. Ahora, brutal. Me pongo cachondísimo, mirad, mirad. ¡Guau! Increíble. Este juego es increíble. Está Wipeout Pure, que fue la primera entrega de la saga Wipeout para PSP, ¿vale? Que fue de lanzamiento de la consola, como bien sabréis todos. Algo brutal, descomunal, gráficamente increíble a nivel sonoro, jugable, increíblemente bueno, ¿vale? Veíamos, veníamos de hacía bastante tiempo, no habéis visto un Wipeout, y PSP va y la lanzan con Wipeout Pure. Pero es que luego Pure o Pure, ¿vale? Yo es que tengo una pronunciación del inglés que me pone palote, ¿vale? Pero bueno, Wipeout Pure. Y luego, con el tiempo, acabó saliendo esta segunda entrega llamada Pulse, que es algo descomunal. Si el primero ya era bueno, pues este lo supera, ¿vale? Increíblemente bueno. A nivel gráfico es descomunal para tratarse de un juego de portátil. A nivel sonoro, la banda sonora es brutal. A nivel de contenido, es muy, pero que muy de agradecer lo que hicieron los buenos de Sony con estos juegos, porque son increíbles. Bueno, esto es distribuido, yo que sé lo que hace Sony aquí, ¿vale? Lo distribuye, digo yo, ¿no? Le ponen el sello. Estudio Liverpool. Oye, increíblemente bueno. Tenéis que jugarlo. El modo campaña, extensísimo, con muchísimos modos de juego. No solo tenemos que hacer carreritas, sino que teníamos muchos modos de juego. Teníamos el modo destrucción, teníamos el timelapse, teníamos, bueno, carreras con armas, carreras sin armas. Brutal. Naves muy diferenciadas entre ellas, con las aptitudes bastante bien definidas. Si querías más velocidad, más potencia, mayor control, yo que sé, más peso, menos peso, más potencia de arma. Era brutal. Muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bueno y 100% recomendado. Luego salió, recuerdo con muchísimo cariño, Wipeout HD para la PlayStation 3, que tenía muchísimos de los circuitos incluidos aquí, tanto en Pulse como en Pure. Y luego el Wipeout HD Fury, que ya te metían, me parece que era el de PS Vita, ¿no? 2048 o algo así, recuerdo. Pero el de Play 3 fue increíble, pero es que el de PSP tenéis que jugarlo. Vais a disfrutar como enanos. Primer juego, sin duda, que forma parte de este queridísimo Top 10. Lo voy a dejar aquí detrás, porque yo creo que si los pongo aquí se irán viendo, ¿vale? Siguiente juego que enseño también. Muy bueno, no me sorprendió tanto tantísimo, como por ejemplo este Wipeout que acabamos de... de enseñar, o Wipeout Pure, ¿vale? Que también lo tengo, ¿eh? Obviamente tengo muchísimos juegos de PSP que podría enseñar aquí, pero vamos a enseñar para mí los 10 mejores. Podemos hacer alguna mención especial, ¿vale? Pero los 10 mejores. El siguiente, que no me sorprendió tanto, pero sí me sorprendió en parte porque soy muy amante de la saga, este increíblemente bueno también, Clank Agente Secreto. Esto es un juegazo también de campeonato, juegazo de manual. Uno de esos grandes juegos que perfectamente puede ser de PlayStation 2. De hecho, si no recuerdo mal, no diría si está en Play 2, este Clank Agente Secreto. Podría hasta ser, ¿vale? No me lo voy a jugar. Pero este Clank Agente Secreto que yo descubrí en PSP, brutal. Yo venía de jugar a los Ratchet & Clank de la PlayStation 2. Y la verdad es que es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Como ya sabéis, en un vídeo enseñé todos los Ratchet & Clank que yo tengo, ¿vale? Pues este Clank Agente Secreto nos quita a Ratchet y nos deja solo a Clank. Con una heroína que también sale por ahí y una villana super guay. Y además está todo ambientado como si fuera James Bond. Es del palo James Bond. Y ahora portado ya lo podéis ver, ¿no? Es así un James Bond robótico cachondo como es Clank. Y la verdad es que gráficamente y jugablemente sorprende. Sorprende que sea de una consola portátil. Y además, sabiendo que PSP tenía el defecto de no tener un segundo stick. Algo muy necesario para juegos en tres dimensiones. Se desenvolvía bastante bien. Cosa que ya os digo, es de agradecer. Porque para mí ese era el mayor talón de Aquiles de PSP. Le falta un segundo stick. Pues aquí, en este tipo de juegos, que hay alguno más por aquí. Supieron solventarlo realmente bien. A nivel argumental un juego decente. A nivel gráfico un juego excelente. Y en cuanto a contenido, pues lo mismo. Para ser un juego portátil bastante largo. Otro juego que os recomiendo muchísimo. De Ratchet teníamos Ratchet & Clank. El tamaño importa, me parece que se llamaba. Que la verdad que también estaba muy bien. Pero a mí me gustó mucho más este. Por tratarse de algo diferente dentro de la saga. La posibilidad de jugar con Clank solito. Durante todo el juego. La verdad que le hacía sacar muchísimo jugo a un juego. Que para mí no vino tampoco haciendo demasiado ruido. ¿Vale? Muy recomendado este queridísimo Clank Agente Secreto. Siguiente juego que enseño. Obviamente aquí. A ver, os podría decir que me he tenido que pelear conmigo mismo. Para elegir uno de los dos. Ya solo diciendo uno de los dos. Supongo que sabréis a qué juego o a qué saga me refiero. Porque es, bueno. Es uno de estos típicos juegos que todo el mundo espera ver en un top 10 de PSP. Efectivamente, los dos son muy buenos. Pero en mi caso no he tenido que pelearme demasiado. Porque bajo mi punto de vista. Hay un salto considerable entre God of War, Change of Olympus. Y este increíble juego PSP Essentials, God of War, Ghost of Esparta. ¿Vale? El Ghost of Esparta está bastante por encima de Change of Olympus. A nivel gráfico. Principalmente la jugabilidad. Podríamos decir que es la misma. A nivel argumental sigue la misma tónica. Pero a nivel gráfico sí que hay un salto considerable con respecto al primero. ¿Vale? Yo no he tenido que romperme la cabeza para elegir a este y no a Change of Olympus. Todos sabemos que estos dos juegos en PSP eran algo que nadie esperaba ver. Porque tú sabías que ibas a tener una PSP. Te podías imaginar que iba a salir un God of War. Pero no podías imaginarte que iba a salir un God of War tan redondo. Y aquí me refiero a los dos. Tanto Change of Olympus como Ghost of Esparta. Porque supieron llevar tanto la epicidad como la calidad jugable. Como la calidad gráfica. Como todo. Todo lo que tiene la esencia God of War. Lo supieron traer a una consola portátil. Y ser 100% disfrutable. Exactamente igual que si jugaras a un God of War de Playstation 2. Algo increíblemente bueno. Lo único que me da rabia es que lo tengo con esta mierda de caja de PSP Essentials. Que esto lo hablé con un chaval en unos comentarios del vídeo anterior. Las odio estas cajas. Esto es una forma de cargarte el juego que no os lo podéis ni imaginar. Lo bueno que tenemos es que al menos respetaban tanto el UMD como el manual de instrucciones. Y no te daban nada cutre ¿vale? Pero bueno. No dejamos de tener una caja realmente fea. Y un lateral también horrible ¿vale? Sony gracias por estas basuras que hacíais con los Essentials. Que van bien porque eran clásicos a buen precio y juegos de mucha calidad. No te digo que no. Pero yo que sé tío. Cámbiame el color del lateral. No me pongas esta mierda naranja con bolitas cachondas. Ponme algo pues mínimamente decente ¿vale? Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. God of War Ghost of Esparta. Brutal. Luego lo tengo recopilado como sabéis en Playstation 3. Con God of War Collection volumen 2 me parece que era. Y es otra forma de disfrutarlos. También muy digna. Además remasterizados y tal ¿vale? Siguiente juego de PSP. De este también. Aquí sí que he tenido un poquito de duda. Y he tenido que pelearme con los tres que yo tengo. Yo tengo. Vamos a hablar de Grand Theft Auto. Tengo Liberty City Stories, Vice City Stories y Chinatown Worlds. Y yo he tenido que elegir uno de los tres. Los tres me gustaron mucho. Sí que es verdad que Chinatown Worlds no me gustó quizá tanto. Porque es como un rollo un poco distinto. Pero dentro de Liberty City y de Vice City yo me quedo con este increíble Vice City Stories. ¿Por qué? Pues principalmente por la ambientación. Porque aquí estamos en un juego basado en la época de los 80. Y sorprende muchísimo que esto es la base de estos grandes juegos bajo mi punto de vista. Sorprende mucho, como digo muchas veces en este vídeo, que sean capaces de meter juegos tan grandes en una consola tan pequeña y que funcione tan bien. Porque no dejemos de hablar de que es una consola, hay que tener en cuenta que es portátil. Y estás metiendo un GTA, un Grand Theft Auto, en tres dimensiones en una consola portátil. Y lo más curioso es que funciona. Y funciona realmente bien. Se ve mejor esto que GTA 3 en la Playstation 2. Al menos bajo mi punto de vista. Se ve bastante mejor. No lo vamos a comparar con un San Andreas, ¿vale? Obviamente. Pero si lo comparara con GTA 3, bajo mi punto de vista, es más disfrutable. Tanto este como el Liberty City Chinatown también podría ser, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, ¿eh? Luego me vendrán los típicos técnicos tiquismiquis y me dirán, oye David, no sabe lo que está diciendo. GTA 3 le pega mil patadas. Que yo os hablo de lo que yo veo, de lo que ven mis preciositos ojos marrón café, como dice mi hija, ¿vale? Esto es algo increíble. Todas las posibilidades de un Grand Theft Auto de la época, viniendo de los de Playstation 2, concentrados en un UMD disc para la PSB. En este caso tenemos una caja Platinum, que también es horriblemente fea. Es una especie de orto esta caja también, pero no tan exageradamente insultante como las naranjas Essentials, ¿vale? Pero bueno, también me quejo de estas, pero son mínimamente más soportables. Por suerte, no tengo tantos, ¿vale? Ni Platinum ni Essentials. Vamos a ir con el siguiente. No quiero hacer el vídeo tampoco excesivamente largo. El siguiente es otro también que sorprendió muchísimo. Y este sí que llegó haciendo bastante ruido, porque no dejamos de hablar de la saga de la que hablamos. Y no dejaban de salir los personajes que salían en este juego. Estamos hablando de la saga Final Fantasy. Y estamos hablando de que nos dieron, en exclusiva para esta PSP, algo que no se había visto hasta el momento. Que tampoco venía a ser copia o nada parecido de juegos anteriores. Que la gente pensábamos, esto debe ser un Super Smash Bros. a lo raro. Todos pensábamos a ver qué es lo que nos han metido aquí. Y resulta que no. Que es un juego con una estética única, con una esencia única. Una idea completamente nueva, bien llevada, tratándose del mundo del que se trata. Hablamos de Final Fantasy y hablamos de Dissidia Final Fantasy. Luego está el 012, que sería la siguiente entrega. A nivel técnico superior, a nivel jugable más pulido, pero no sorprende. Al menos a mí no me sorprendió. Y luego está, que no me acuerdo cómo se llama, que la tengo en Play 4. Ese Dissidia NT, me parece que se llamaba. Que si os digo la verdad, pues si aquí, si me tienes que pegar, pegadme. No lo he ni probado, ¿vale? Pero el Dissidia, el primero, la verdad que fue algo descomunalmente grande. Lo que me toca la flauta bastante es que yo de este juego tuve la edición coleccionista. Que era la caja aquella de cartón gordeta, ¿vale? Y no sé por qué. No sé si es que la perdí, la vendí, la cambié, me la fumé, no sé qué hice con ella. Total, que tengo el juego original. No sé si es la que venía con esa edición o lo compré a posteriori. No me acuerdo. ¿Juego de pelea? ¿Por qué es de pelea? Algo raro, porque es todo completamente en 3D, con muchos comandos y toques de rol. Pero no deja de ser un juego de pelea con los personajes de los Final Fantasy clásicos. Cuidado, que estamos hablando de los personajes que si Cloud, que si Tidus. Estamos hablando de Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de Final Fantasy 9. Los mejores personajes de la saga Final Fantasy reunidos aquí. Con unas pedazos de introducciones y unas pedazos de cinemáticas que tenías por ahí en medio. Un argumento. Cada personaje tenía su propia campaña que se iba desenvolviendo. Algo increíble. Y a nivel jugable, una delicia. Sí que era un poco rarete el concepto que tenía, pero era muy bárbaro. Y como os digo, lo que volvemos a decir en casi cada uno de los juegos que voy a sacar aquí. Parece mentira que metan esto en una consola como PSP. Muy, pero que muy bueno. Los buenos de Square Enix hicieron verdaderas maravillas con PSP. Y hay más de uno de Square Enix por aquí. Siguiente juego que enseño. Y este también, a nivel particular, le tengo mucho cariño. Porque sabéis, como he dicho muchas veces, que soy muy amante también de todo lo que tenga que ver con Dragon Ball. Es una de las series con las que yo he crecido. Yo me he criado con Dragon Ball, como la mayoría de los que veis mis vídeos seguros. Por no decir, yo creo que todos. Nadie, estoy seguro que nadie duda en decir cuál es su personaje manga favorito. Bueno, manga favorito ahí ya me he colado un poco. Porque está en la Ludo que también pegó muy fuerte. Hay bastantes cosillas, ¿vale? Pero si a alguien le pregunto quién es Son Goku, madre mía. Si le enseñas una foto de Son Goku, Vegeta, Son Gohan, de Célula, de Freezer, todo el mundo sabemos quién es. Pues en PSP hubieron varios juegos de Dragon Ball. Los Shin Budokai, que tengo tanto el 1 como el 2. Y además los tengo en versión PA de España y luego tengo PA de América, me parece que es. Que son portadas muy diferentes, que me encantan. Pero para mí, sin duda, el mejor que hicieron para PSP, el que más he disfrutado yo, es este Tenkaichi Tag Team. No sé si es el último, no sé si es el primero. No tengo ni puta idea, ¿vale? Tampoco busco tantísimos datos. Pero tener un Dragon Ball con 70 y pico personajes que tenía este juego de Dragon Ball. Cuidado. Para PSP, en tres dimensiones. Ojo, cuidado. 70 y pico personajes. Que encima podíamos hacer combates 2 contra 2. Con los graficazos que tenía esto. Para PSP, es que te pone gachandísimo, ¿vale? Es uno de los grandes juegos de Dragon Ball de todos los que he jugado en mi vida. Y mira que he jugado a muchos juegos de Dragon Ball. Empezando por juegos de Mega Drive, es el Apeldo de Steam. Los Botoden de Super Nintendo, me da igual. He jugado a tantos Dragon Ball que he perdido hasta la cuenta, ¿vale? Pues uno de mis favoritos, sin duda, y uno a los que más tiempo le he invertido, es este Tenkaichi Tag Team. Aparte, como os he dicho antes, el tema de jugar 2 contra 2 y de poder ir intercambiando el personaje es algo brutal. Le da una salsita a un juego de Dragon Ball que no lo podéis ni imaginar. Te podías hacer tú, tu equipillo, ¿vale? Y luego encima los personajes, los más de 70 personajes seleccionables, eran modificables. Que si le cambia el color, que si podías hacer 4 chorraditas ahí y cambiar parámetros. Que la verdad que valía muchísimo la pena. Si no lo habéis jugado, ya estáis tardando. Además, PSP es una consola multi-emulada. Lo emulas de cualquier manera y en el caso de lo que queráis original, ya os digo, no hay nada caro aquí, ¿vale? Siguiente juego de mi top 10. Este, claro, este todo el mundo lo espera también. Hemos hablado antes de Final Fantasy, Disidia, de Disidia Final Fantasy y de luego el 12 y demás. Como os he dicho, Square Enix hizo maravillas en PSP. Este, además, acaba de ser relanzado como remake. Me parece que es, ¿no? No, no, remake. Sí, pues no sé si es remake o remaster. Yo diría que es remake, en verdad, ¿no? No estoy seguro. Pero estamos hablando de Final Fantasy, ojo, cuidado, de Final Fantasy 7, que es lo más aclamado de Final Fantasy desde que apareció, ¿vale? El motivo de que mucha gente conozcamos Final Fantasy, entre ellos, yo, yo conozco Final Fantasy gracias a Final Fantasy 7. Yo soy de los que no habían jugado a Final Fantasy anteriores en Super Nintendo ni hostias. Yo conocí Final Fantasy con Final Fantasy 7. Llamadme ignorante, llamadme lo que queráis. Pero yo soy sincero, ¿vale? Este Crisis Core que cuenta las hazañas de FAQ antes de Cloud del increíble Final Fantasy 7. Esta precuela de Final Fantasy 7, ahora traída de nuevo con mucho acierto bajo mi punto de vista, aún todavía no habiéndome podido meter en él del todo. Sí que lo he empezado, ¿vale? Pero he hecho prácticamente nada y es una maravilla. Traer esto para PSP en exclusiva, cuidado. Cuidado con las cinemáticas que tenía esto. Cuidado con el juego a nivel argumental, lo complejo, completo y excelentísimo que era todo el argumento, todo el guión del juego. Cuidado con la jugabilidad, que era increíblemente buena para ser, lo que digo siempre, un juego de PSP. Cuidado con la ambientación. Cuidado con lo bien ligado que está con respecto a su Final Fantasy 7, que vendría a ser lo que pasa después de este Crisis Core. Y cuidado con ver a Sephiroth de jovencito, con ver a Angel, con ver a Zack y con ver incluso a Cloud, antes de ser ese Cloud Strife que todos amamos en Final Fantasy 7. Incluso ver aquí a Eris, cuidado. Cuidado con esto porque es una maravilla. Quien no haya jugado a esto. Y aquí doy el dato. En PSP, porque jugar a la versión de PlayStation 5 o incluso Play 4 me parece que está, ¿no? No lo sé. Tiene mucho mérito porque es un muy buen juego. Pero lo que realmente vale la pena es jugar a esto en PSP. Porque en modo portátil, en la consola en la que nació, con unos cascos, en lo que lo escuches todo bien, lo vas a flipar. Va excelentemente bien. Que a veces la cámara te hacía alguna mala pasada, puede ser, como en la mayoría de juegos de PSP. Pero a nivel técnico, argumental y jugable, es brutal. Una maravilla. Ya os digo, motivo de compra perfectamente de una PSP en su momento. Cualquiera de estos juegos, ¿eh? Pero este Final Fantasy VII Crisis Core, es, vamos, sin duda alguna, yo creo que es el motivo por el que mucha gente se compró PSP. Y ahora os lo digo yo. Y otro que enseñaré por aquí también. Luego, otro. Que la verdad que me tocó bastante la flauta de este juego. Y os voy a ser sincero. Aunque lo meto en ese top 10. Porque a nivel técnico es algo también descomunal. Parece mentira que hayan podido meter algo de la saga en PSP y con tanto acierto. Pero me tocó la flauta, y bastante, por no decir bastante mucho. Porque bajo mi punto de vista es un juego que hubiera tenido que salir, no solo en PSP. Hubiera tenido que salir en PlayStation 2 en su momento. Y haber tenido su versión portátil, ¿vale? Eso de hacer un juego exclusivo de una saga tan grande para una consola portátil. Pues, a ver, no está mal. Porque ya es una buena idea. Y le das un caramelito a los poseedores de PSP. Pero sí que es verdad que se me quedó algo corto. Y luego aparte, viniendo de la anterior entrega que era el 3. Hablo de un juego de pelea. Y hablo precisamente de Soul Calibur. Como sabéis, una de mis sagas favoritas. Viniendo del 3, yo me esperaba algo más complejo. Más completo. Algo más grande, ¿vale? Bastante limitado en cuanto a modos de juego. Cierto. Pero es que hay que meterlo. Hay que meterlo. Porque no deja de ser Soul Calibur 3 en portátil. A todos los efectos. A nivel técnico. Obviamente no va a tener la misma resolución que te puede dar una PlayStation 2. Ni el mismo nivel de detalle en cuanto a píxeles. O cuadros de movimiento por segunda. Y su puta madre. Esto que contan los chimaritas, ¿vale? No va a estar al nivel de Soul Calibur 3. Pero es que se le acerca tanto. Es que es tan bestia. Y luego encima, ¿quién venía de invitado aquí, chavales? Cuidado. Que venía Kratos. Que te sacan aquí en Soul Calibur. Que en la portada te sale el cabrón de Kratos de God of War. ¿Vale? Que dices... Me empalmo ahora. Pero probadlo. Es algo increíble, ¿vale? Y a nivel técnico, como os digo. Descomunal. Y a nivel sonoro. También. Los UMD que dan aquello tan pequeñito. Y además tan limitados de espacio. Pues cumplían muy bien su función. Yo no entiendo por qué se fue a tomar por culo ese formato. Porque la verdad. Que estaban realmente bien. ¿Vale? No era un DVD. Era un UMD. No era un cartucho. Era un UMD. No era nada que no fuera un UMD. Bastante criticado el formato. Pero es que, joder. Que me tiran aquí. Soul Calibur Broken Destiny. Final Fantasy VII. De Crysis Core. Es que me tiran juegazos. De una talla inconmensurablemente grande. ¿Vale? Pues este Soul Calibur. Es lo que os he dicho. Se me quedó un poquito corto. A mí. En cuanto a contenido. Pero en cuanto a jugabilidad. Esencia. E imagen. De Soul Calibur. De poder disfrutar realmente. De un Soul Calibur. Es indiscutiblemente bueno. Este juego ha sido. Relanzado a modo de remasterización. No hace demasiado tiempo. Para las grandes consolas de Sony. Yo de hecho. En Play 5. En el Playstation Plus Extra. Como clásico. Me parece que está. Está para descargar. Incluido con la suscripción. Y lo he jugado. Y tiene un lavado de cara. Una remasterización. Y demás. Que hace. Pues que se vea mínimamente mejor. Pero aún y así. Obviamente. Lo juegas en pantalla grande. Y se nota. Que es un juego. De portátil. ¿Vale? Porque cambia un poquito. Con respecto a los anteriores. Soul Calibur a este. A los posteriores. No lo voy a meter. Pero aún y así. Jugarlo en PSP. No tiene desperdicio. Y además. Kratos aquí como invitado especial. Pues la verdad. Está muy bien. Yo hasta entonces. Mi invitado favorito. Especial. ¿No? Adicional a la saga. De Soul Calibur. Era sin duda alguna. Spawn. Para Soul Calibur 2. De Xbox. Pero desde que vi esto. Ya dije. Vale. No. Mi invitado favorito. Es Kratos. ¿Vale? Sabemos que está. Spawn. Que está Link. Que está Heihachi. Que están. Starkiller. Yoda. Y Darth Vader. Sabemos que está. ¿Quién era el otro? El capullito este. El Ezio Auditore. De Assassin's Creed. Pero el mejor. Para mí. Sin duda. El que más encaja. Kratos. De God of War. ¿Vale? Mola muchísimo. Juegazo de la hostia. Que no lo haya jugado. Pero bueno. Siguiente. Voy a meter otro. Que sería para mí. Hermanito mellizo. De ese segundo. Me parece que era. Que hemos sacado. Sí. De ese clan. Que agente secreto. Se trata de otro juego. De una gran saga. Que venía de Playstation 2. Que todos esperábamos ver en PSP. Y que así fue. Porque tiene. Tiene su juego para PSP. Que era. Jack and Daxter. Y la frontera perdida. Pero no estamos hablando. De ese Jack and Daxter. Estamos hablando. De lo mismo que hicieron. Con Ratchet and Clank. Pues también lo hicieron. Con Jack and Daxter. Cogieron a Daxter. Y le pegaron una patada en el culo a Jack. Dijeron. Tú que te tomas por culo. Vamos a hacer un juego portátil. Con el protagonista. O sea. El actor secundario Bob. ¿Vale? Con el otro. No con el prota. Con el otro. Con el que no mola tanto. Con el que molesta. Incluso a veces. Daxter. Y te sacan. Daxter. Un juego en el que jugabas. Única y exclusivamente. Con Daxter. Si aparece Jack por aquí. Es en alguna cinemática. Haciendo. Eh Jack. Daxter. ¿Qué pasa tío? No juegas con Jack. Aquí juegas con Daxter. Y al igual que con Clank Agente Secreto. Aquí hicieron un muy buen trabajo. No tiene ni coletilla. Daxter. La rata come huevos. No. Daxter. Y la aventura de los testículos voladores. No. Este se llama Daxter. A tomar por culo. De los dos. De entre Clank Agente Secreto y Daxter. ¿Cuál te quedas David? Con Daxter. Juegazo importante. También. Uno de los grandes. 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 De PSP. Juego de plataformas. En tres dimensiones. Que tenía el clásico problema. Que ya he comentado antes. De que le falta un segundo stick a PSP. Y este tipo de juegos pecaban mucho de eso. Nos teníamos que pelear mucho con la cámara. Para poderlo disfrutar como Dios manda. Pero aún así. Un juego largo. Muy bueno gráficamente. A nivel sonoro excelente. Doblaje en castellano. A nivel argumental. No es la pana fea. Pero bueno. Tiene sentido. Y obviamente. Un juego. Como vengo diciendo durante todo el vídeo. Que parece mentira. Que metan en una PSP. Porque es un gran juego. Otro de esos grandes juegos. Y además. Exclusivo. Como la gran mayoría de juegos. Que hemos enseñado en este top. ¿Vale? Luego este juego. Yo pensaba. Bueno. Pues te van a hacer una segunda entrega. O algo diferente. Especial. Para Play 2 o para Play 3. Resulta que no. Se quedó aquí. Daxter. Ya no hay Daxter 2. Ni 3. Ni 5. Se acabó. Solo un juego de la rata esta. Con gafas de sol en la frente. Y teníamos bastantes. Juegazos importantes. Si no lo conocéis. Lo mismo. Supongo que habré puesto imágenes. Y estaréis viendo de qué va el juego. ¿Vale? Si no lo estoy haciendo. El idioma. Daxter. PSP. Alta definición. Y disfrutar vosotros mismos. Muy. Pero que muy. Pero que muy bueno. Y ya por último. El que todo el mundo. Obviamente. Está esperando que meta. En este top. Que lo he dejado. En el último. Pues para joder. Principalmente. Para que digáis. No lo va a meter. No lo va a meter. Tío. Pues si lo voy a meter. ¿Vale? Otro. Y este para mí es el. Gran juego. Que no me esperaba en PSP. Cuidado. ¿Eh? Yo me esperaba algo. Pues como. Yo que sé. Os digo el nombre ya. Para poder hablar con propiedad. Estamos hablando de. Kingdom Hearts. Birth by Sleep. Yo me esperaba algo. Como el 358. Agarra 2 Days. Yo me esperaba. Pues algo. Una especie de. De Kingdom Hearts. Diferente. ¿No? Pues un Kingdom Hearts. Yo pensaba. Pues adaptado a una consola portátil. Pues con gráficos de shaving. Con jugabilidad. Bueno. Diferente. Con vista. Cenital. O genital. Que me gusta decir a mí. En 2D. Con kick times. Yo me esperaba algo diferente. No me esperaba para nada. Que me metiera en algo. Superior. Bastante superior. La Kingdom Hearts 1. De Playstation 2. Inferior a Kingdom Hearts 2. Obviamente. Pero superior a Kingdom Hearts 1. Y que tuviera tanta relevancia. Dentro de la saga. Porque es un capítulo. Que tienes que jugar. Si quieres entender. De qué va la saga. Una vez llegas a Kingdom Hearts. Por ejemplo. 3. Como no hayas jugado. A todos los Kingdom Hearts anteriores. Te vas a perder. Sí o sí. Porque por mis huevos. Que te pierdes. Porque es una saga. Muy compleja. Con muchos personajes. Con muchos giros argumentales. Con arcos argumentales. Basados en diferentes épocas. Y con personajes que como no le lleves siguiendo la pista desde el principio. No te vas a enterar de una mierda. ¿Vale? Y aquí hablan de Aqua. Hablan de Terra. Hablan de muchísimas cosas. De demasiadas cosas. Que como no sepas todo lo que ocurre en este juego. Te vas a comer un mojón. Como una catedral. ¿Vale? Y luego. Como ya sabéis. Teníamos el mismo problema. Que para mí ese es el gran problema. Lo vuelvo a decir. El problema de la cámara. Fue lo único que me hizo. Cogerle un poco de odio. Jugando a este juego. A PSP. Que pensaba. En serio. Hijos de fruta. No podéis meterme un adaptador. Que me dé un segundo stick. En lugar de tenerme. Que están haciendo continuamente. Tocar los gatillos. Para poder centrar la cámara detrás mío. A ver si consigo. Que de una puta vez. Pueda ver lo que está ocurriendo. Era el gran problema. Pero aún así. Gráficamente. Descomunal. A nivel argumental. Increíblemente bueno. Y en cuanto a contenido. Durabilidad. Excelente. Un gran capítulo de la saga. Exclusivo. Ojo cuidado. De PSP. Luego lo tenemos recopilado. En Playstation 3. Lo tenemos recopilado. En Playstation 4. Y lo tendremos. Recopilado seguro. En Playstation 5. ¿Vale? Pero ya os digo. Gran. Enormemente grande. Kingdom Hearts. En exclusiva. Otro de esos grandes juegos. De Square Enix. Que me dieron para PSP. Sé que Square Enix. Ha hecho. Muchos más juegos. Pero muchos de esos juegos. Se quedaron fuera de nuestra región. Por lo tanto. Yo no los he podido disfrutar. Y luego hay otros que hicieron. Que sí que están en nuestra región. Pero que yo no he podido disfrutar. Porque no soy Dios Todopoderoso. Y no lo puedo tener todo. ¿Vale? Pero este sería otro de esos enormes juegos. Que forman parte de este increíble Top 10 de PSP. Que os he preparado. Voy a coger los 10 juegos aquí. David. No arrastre las cajas. Que luego se quedan grises. Venga. Y no se va a la mierda. No los voy a vender. Son mios. ¿Vale? Aquí tenemos mi Top 10. Fijaros como resaltan. Es lo que os decía. Fijaros como resaltan estas dos cajas de mierda. ¿Vale? La Platinum todavía. Pasa un poco desapercibida. Porque es más discreto. Pero la puta Essential. Pero que mierda es esta Sony. ¿Por qué coño hicisteis esto? Los desgraciados. ¿A quién le encargasteis imprimir estas portadas? Voy a cagar en vuestra sangre. ¿Vale? No lo volváis a hacer nunca más. Porque que llueva David. Desde el trono. Os va a tirar todo su odio. ¿Vale? Aquí tenéis mi Top 10 increíble. De mi querida PSP. Espero que os hayan gustado estos juegos que os he enseñado. Que hayáis disfrutado de las imágenes que haya puesto. Y chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos. Os quiero mucho desde aquí. Y hasta la próxima. Chao.